En el pueblo de Apazla, señores, el día dos del pasado febrero Vi pasear un arrogante joven, su hermosura parece un lucero De muy lejos ha venido esa niña, desde el pueblo de Tlacotepec Y entre todas era distinguida Al mirarla por primera vez, en mi pecho sentí una emoción Mis pasiones fueron un edé, me temblaban mis carnes de amor Un día miércoles muy de mañana, yo logré ver hablado con ella Inesita temblando me dijo, si me quiere vaya usted a mi tierra Vivo cerca de Tlacotepec, preguntándole a Andeba razón Ahí se encuentra todo su querer, se lo digo con satisfacción Yo le hablaba con todo el amor Con mis ojos llenados en llanto Al momento ella me contestó Si me quiere lo espero en mi rancho A los tres días que ella se marchó Para el rancho donde ella vivía Muy temprano enseñé mi caballo Fui a buscarla porque la quería Aunque triste con él a él me herida Otra cosa no me consolaba Porque todo me ha sido impropicio A Inesita no volví a mirarla Regresé otra vez para mi tierra Para ver a mi novia Angelita Poco a poco se me fue olvidando La ilusión de la hermosa Inesita A Inesita no volví a mirarla A Inesita no volví a mirarla Poco a poco se me fue olvidando